El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es una instancia de coordinación y de elaboración que tiene como objetivo la organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales de conformidad con lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de más normatividad aplicable. El Sistema Nacional es el espacio para construir una política pública integral, ordenada y articulada, con una visión nacional con objeto de garantizar el efectivo ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Claro, está promoviendo y fomentando una educación y cultura cívica de estos dos derechos en todo el territorio nacional. Se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias que, en razón de sus diferentes ámbitos de competencia, contribuyen a la vigencia de la transparencia a nivel nacional en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral constituye a un federalismo eficiente y eficaz, caracterizado por su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, a la generación de información de calidad, a la gestión de la información, al procesamiento de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, a la promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y su accesibilidad, así como a una fiscalización y una verdadera rendición de cuentas efectivas. Los comisionados que integramos la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, en el marco de la Ley General de Transparencia, somos parte integrante de este Sistema Nacional en la que hicimos patente también, como integrantes del Consejo Nacional, nuestro compromiso permanente para fortalecer y consolidar el Estado Democrático de Derecho, la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información pública. En este sentido, todos los integrantes del Consejo Nacional, presidido por la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la doctora Jimena Puente de la Mora, bajo el testimonio del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto, así como otras distinguidas personalidades, hicimos patente nuestro compromiso de hacer las siguientes acciones. Integrar y cumplir los objetivos y finalidades del Sistema Nacional de Transparencia. Fomentar una coordinación y colaboración interinstitucional permanente para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas del Estado mexicano. Y, por supuesto, garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Impulsar una cultura de transparencia, rendición de cuentas y protección de los datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa con el debido respeto del derecho a la privacidad. Así pues, hoy, más que nunca, nosotros los integrantes de la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, hacemos patente y refrendamos nuestro compromiso firmando en la Declaratoria Nacional para contribuir al fortalecimiento de la transparencia de la información pública, el acceso a la información y la protección de datos personales, así como la adecuada gestión de los archivos públicos en el Estado mexicano. Asumimos con responsabilidad y ratificamos como órgano garante para la construcción y cumplimiento de una misión legal para poder diseñar el modelo de gobernanza que la sociedad potosina demanda por mejorar la confianza en las instituciones de nuestro Estado y de nuestro país. Muchas gracias.